Muy buenas noches queridos televidentes del Noticiero Estelar. Con ustedes, como todos los viernes y martes, en el segmento de Farándula está con ustedes Carolina Castillo. Voy a empezar para contarles todo lo que está aconteciendo en el mundo del entretenimiento y la farándula nacional e internacional. Quiero que sepan que ya se estrenó la nueva propuesta biográfica de Netflix, Selena, la serie. Y a pesar de ocupar el puesto número uno en Estados Unidos tras su debut, las críticas son mixtas, pero más malas que buenas. Esto hizo reaccionar a uno de los productores, Suzette Quintanilla, hermana de Selena, quien por redes sociales dijo, chicos, por Dios. También agradeció a los fanáticos de siempre de la reina del Tex-Mex por apoyar la carrera de su hermana y la serie. Selena, la serie está disponible desde el sábado 5 de diciembre en la plataforma digital Netflix. Bueno, quiero que sepan que yo la verdad es que conocía muy poco de esta historia y quedé impactada, compañeros, con todo lo que le pasó a esta pobre chica tan joven y con tanto talento y que fuera su mejor amiga, por así decirlo, o la que estaba siempre con ella, la que acabara con su vida. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, Carolina, la verdad es que ya yo terminé de ver esta serie. ¿Qué? Hace unos días. Es una pequeña, tiene solamente, si no me equivoco, 10 capítulos. Ah, nada más. Pero quedé como con las ganas de seguir viendo más. ¿Qué pasa? Realmente se ve la vida de Selena muy bonita, todo lo que su familia se esforzó para que pudieran salir adelante. El papá siempre le decía, hay que dar la mía extra, hay que trabajar. Sí me quedó la duda cómo fue el tema cuando Yolanda fue quien mató a Selena, que era realmente una fanática. Quedó como hasta ahí. Era la presidenta del club de fans. Era la presidenta del club de fans, así es. Suset Quintanilla, la que está hablando Carolina justamente, la que estás conversando. Es productora, que también es productora ejecutiva. Es productora ejecutiva de la serie. Adicionalmente, ella es la hermana de, bueno, de la fallecida Selena, ¿no? Entonces, realmente me parece que es una historia que no estuvo mal contada. O sea, porque realmente si lo estás... Pero tú misma me mencionaste que como que te faltó un poquito al final. Me faltó un poco más, quedé con las ganas. Espero, decía en Netflix, parte 1 y espero que venga parte 2. Vamos a estar pendientes. Probablemente venga, venga una secundaria. Lo más probable. Y la actriz de verdad que se parece muchísimo a Selena. Selena tiene una voz, pues, espectacular. Me gustó, pero sí me faltó como un poco más. O sea, es lo que siento, ¿no? Ahí está. Vamos a ver, Carolina. Ojalá que nos tengas más información sobre esto. Sin duda, la historia de ella es algo que ha marcado la vida de la humanidad por todo lo traesco que ha sido. Bueno, también quiero que sepan que la actriz cubana Ana de Armas, que emprendió la carrera de actriz desde España con la serie de misterios El Internado y luego alcanzó la fama con su introducción en el Hollywood con la película Hand of Stone interpretando a la esposa de nuestro emblemático Roberto Durán, parece estar más enamorada que nunca del actor Ben Affleck. Esta relación fue conocida desde finales del año pasado por diversas publicaciones de ambos en redes sociales, en la que se veía a un ya mayor Ben compartiendo con la familia de la actriz en su natal, Cuba. Esta semana se dio a conocer que la actriz vendió su casa en California para mudarse junto al actor y director. Amigos cercanos a la pareja aseguran que la relación se ve fuerte. La figura televisiva española Pilar Rubio, conocida por ser la esposa del capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, mostró su nuevo tatuaje en su brazo. El mismo es un honor a sus hijos, Máximo Adriano y con el modelo de la letra de la legendaria banda de rock Iron Maiden. Pilar durante un en vivo compartió su amor y pasión por los tatuajes y confesó que está tomando un curso online para aprender a tatuar, que seguro el jugador del Madrid será su primer cliente. Bueno, yo no sé si agarrando un curso online uno puede aprender a tatuar, pero yo le quiero preguntar a la figura masculina de este noticiero si ellos se dejarían tatuar por su esposa. Carolina, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Yo qué te he hecho, Carolina? Yo me tatuaría el nombre de mi hija, de Carlota. En algún momento lo pensaré, lo evaluaré. Pero más allá no. Pero hasta ahí no, no. Es que, a ver, hay que empezar de derecho de que no me gustan los tatuajes. Nunca me han gustado los tatuajes, nunca. Y una C como la de Carlota en algo chiquitito. De repente, más adelante. Pero de repente la inicial de una mujer de la que te enamores. No, mira que eso nunca, eso nunca lo consideré. Debería ser con C, para que comience con la C de Carlota. Totalmente. Para que pueda ser los dos. Si en algún momento me convenzo, no estoy diciendo que lo voy a hacer, si en algún momento me convenzo. Tanto es en mi equipo, yo tampoco tengo ni un tatuaje. Yo sí, yo sí había dicho que cuando pasara algo significativo en mi vida y que sintiera que me quería tatuar, lo iba a hacer. Y bueno, eso pasó y lo hice. Es el único que tengo hasta ahora. Pero yo no digo que no pueda querer otro más adelante. Como una adicción, cuando te haces uno, quieres hacerte otro. Dicen que es más, que dicen que nunca tienes impares porque siempre quieres más. Yo la verdad tengo uno y hasta ahora no he sentido la necesidad de otro. Vamos a ver qué pasa. Pero sí he escuchado mucha gente que dice que uno es ninguno. Que es adictivo, es adictivo. Es adictivo, que apenas tienen uno, entonces empiezan como a verse otros tatuajes para colocarse en todo el cuerpo. Bueno, eso para gustos los colores. Pero de ahí a tatuarte lo del nombre de tu pareja. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo con Santos. De verdad, yo creo que nunca lo haría. Eso tiene que ser lo que tú. Pero respeto a las personas que lo hacen. Sí, sí, claro. Respeto a las personas que lo hacen. Bueno, Carolina, vamos contigo. Oigan, y sin duda el 2020 no deja de sorprendernos y al estrella Urbana Arcángel tampoco, ya que sorprendió a sus fanáticos al confesar que durante todo el año viene batallando con problemas del corazón. Además, agregó que esta semana los doctores le encontraron una mancha en su cerebro. El cantarte puertorriqueño aprovechó sus redes sociales para compartir una foto en la que se le ve acostado en una máquina para estudios cerebrales. En el post señaló que no teme a la muerte, pero que tampoco quiere marcharse tan joven de este mundo y que su deseo más anhelado es ver a su niña festejando sus 15 años. Recordemos que el artista tan solo tiene 34 años de edad. Yo en lo personal sí vi, me metí muchísimo en esta noticia. Él dice que, bueno, que él acepta todo lo que Dios le mande, pero que él sabe que él ha sido una buena persona y que no merece irse de este mundo así como así. Así que, pues, es bastante complicado, es un tema de salud muy fuerte. Así que nada, compañeros, yo sé que muchos aquí son papás, así que me gustaría que me compartieran su opinión. No, de verdad que lo que le está pasando es un tema bastante fuerte. Yo he estado leyendo muchísimos comentarios en las redes sociales y ojalá que pueda recuperarse. Y cuando uno realmente es papá, uno ni siquiera quiere pensar en que llegue ese momento. Es un momento que tiene que ser sumamente difícil, pero esperemos que pueda recuperarse. Yo quisiera preguntar a Santos Cano si sabe de quién estamos hablando. ¿Sabes quién es Arcángel Santos Cano? Lo he escuchado. Ok. Con eso nos basta. Ya, no, eso es bastante. Yo me siento muy emocionada. Estoy segura de que si me pones alguna canción de él, pero si me preguntas ahorita que te menciona alguna canción, no te la puedo mencionar. Pero sí lo he escuchado y sí sé de él. Y la verdad que qué lástima, qué lástima que esté pasando. Cualquier persona que pase por esta situación es desastrosa. Sí, y él mencionaba en su post que ya tenía un año sufriendo con esta enfermedad. O sea, que ha estado, me imagino, que bajo tratamientos médicos y no había querido lanzar esta noticia a sus seguidores, que son muchísimos. Y pues lamentable, ojalá pues se recupere y que puedan saber qué es lo que tiene, que también es parte como que hay que ver cuál es el diagnóstico para poder seguir en ese tratamiento y pues que se recupere definitivamente. ¿Sabes? También otro caso de un artista chino, del de Chino y Nacho. Él, él tiene una, le descubrieron como una enfermedad que no sé si, repentina. Repentina, ni ellos sabían qué era. Así es, él lo tuvo callado durante mucho tiempo, luego salieron un par de fotos de la esposa llevándole en silla de ruedas al hospital, a las terapias, porque tiene que hacer algunas terapias para poder recuperar la movilidad. Sí, no podía ni caminar. No podía ni caminar, tiene un hijo pequeño. Entonces, ¿sabes la impotencia de no poder disfrutar con tu hijo? Porque tienes algo muchísimo más fuerte que te lo impide. Pero bueno, ahí vemos también el valor de la familia, la esposa, la hemos visto con él y es una mujer joven, bella, pero definitivamente ahí es donde vemos que es un amor verdadero. Ha estado con él no solamente en las buenas como cantante, como artista famoso, sino también en las no tan buenas, como lo hemos visto ahorita entrando a los hospitales y todo lo demás en las fotos que han circulado en las redes sociales. Y también la prueba de que el 2020 ha sido un año difícil en todos los sentidos y pues hay varios artistas y deportistas, santos canos, que lamentablemente ya no nos acompañan y otros que han estado pasando por quebrantos de salud. Arrancó con todo el 2020 con la muerte de Kobe Bryant, por ejemplo. Sí, sí, estábamos justamente, diste la noticia acá en el noticiero y casi que era como no podíamos creerlo, lo que había sucedido realmente. Y también para valorar el tiempo, eso es muy importante, que hoy estamos, mañana no sabemos, así que es importante que valoremos el tiempo que pasamos con las personas. Vivir, vivir al máximo, vivir al máximo, madre, ese es el mensaje que quieres dar. Definitivamente. Que quieres mandar, ¿verdad? Exactamente, vivir al máximo. Claro, claro. Carolina. Así es compañeros, muy lamentable esta noticia, pero estoy segura que con toda la actitud que le mete Arcángel va a salir adelante con el favor de Dios. Oigan y me despido de ustedes, esto fue todo por hoy en el Noticiero Estelar por parte de Farándula y Entretenimiento, pero antes me voy con una entrevista que hice hace poquito, una entrevista con un artista nacional, Jav Jurado. Espero que lo disfruten y buenas noches. Hoy les traigo una entrevista con un artista de lujo, un artista nacional. Él es Javier Jurado, mejor conocido como Jav Jurado. Vamos a darle la bienvenida. Jav, ¿cómo estás mi amor? Bienvenido al Noticiero Estelar de NEXT. Hola, hola, ¿cómo están? De verdad que súper contento de estar con ustedes. Entonces, gracias por permitirme siempre hacer que a través de ustedes mi música llegue a muchísimas más personas, poder hablar un poco de lo que estoy haciendo. Estoy contento de comunicarme con ustedes. Claro que sí, Jav. Lento, que es tu último, no sencillo, diría tu último tema. Está muy pegajoso y está súper contagioso. Cuéntame de este tema. Mira que es un tema bastante fresco, un tema que le canto prácticamente al amor. Es una canción que hice junto a los chicos de PYT, que son unos venezolanos que viven en Miami desde hace 17, 18 años, nominados al Grammy hace poco. Y estoy súper contento porque tuvimos la oportunidad de grabar el video también en Colón, en Isla Grande. Ellos habían tenido la oportunidad de venir a Panamá, pero no conocían esa parte de Panamá. Entonces, parte de lo que yo quería con este video era eso, que como es una canción que siempre fue con una visión internacional y está sonando en otros países también, quería mostrar como un pedacito de Panamá que la gente no conociera. Es una canción bastante fresca, contagiosa y a la gente le está gustando mucho. Sin duda que sí. Quiero preguntarte, ¿qué trae jazz jurado en esta nueva etapa? Muchísima música. Creo que es mi oportunidad para mostrarle a la gente realmente quién soy, para a través de mis canciones contar capítulos de mi vida, cosas que me han pasado, todas las canciones de las escribo yo. Entonces, a través de cada canción voy a estar contándoles como un capítulo de mi vida, que la gente me conozca más a profundidad, qué es lo que me gusta hacer, a dónde quiero ir. De verdad que estoy muy contento, la gente me ha recibido súper bien en esta nueva etapa como solista, a un punto que hasta mucho más que antes estoy sorprendido. Pero bueno, trabajando mucho, muchísima música, de verdad que vienen colaboraciones, tanto nacionales como internacionales, bastante interesantes. Sé que les va a gustar mucho, así que tienen que estar ahí pendientes. Claro que sí, ya queremos saber quiénes son esas colaboraciones, cuáles son esos artistas que se van a sumar. Ahora, Japs, tengo que preguntarte lo siguiente. ¿Por qué la decisión de seguir como solista y dejar atrás a la agrupación Mariana? Creo que a veces, para poder seguir creciendo, uno tiene que tomar decisiones. Creo que no fue nada, digamos, que personal. Simplemente quería trabajar a mi ritmo, quería hacer las cosas, digamos, que por mi cuenta. Creo que siempre compartí el sueño en equipo, pero estaba descuidando como realmente lo que era mi sueño y es lo que estoy enfocado en hacer las cosas que amo. De verdad que nunca me había divertido tanto, el proceso creativo lo estoy disfrutando al máximo. No me equivoqué, es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Claro que sí, y sin duda lo hemos visto en varios grupos. En Destiny's Childs, que Billion sea hoy en día ya es una gran solista. Lo vimos con Ensign, con los Backstreet Boys. Pero bueno, así que, quién sabe, y puede ser el próximo de ellos. Estoy totalmente seguro, estoy totalmente seguro que el trabajo trae recompensa. Estoy trabajando muy duro, día y noche. Aquí donde estoy, he dormido como dos horas, pasé toda la noche grabando, pero ya comienzo a ver los frutos de ese trabajo constante. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Oye, Jeff, en el tema lento, que estás con los TYT, sabemos que ellos en Miami trabajan con producciones de artistas de la talla de Mau y Ricky, Jan, Expiso 21 y Camilo. ¿Esta canción junto con ellos crees que sea una puerta abierta para ver al Jeff Jurado de futuras colaboraciones con esos artistas? Vienen cosas interesantes, de hecho, he tenido la oportunidad de compartir con Mau y Ricky en más de dos oportunidades, como tres oportunidades, con Camilo también. No te puedo decir que somos súper amigos, pero hemos compartido súper bien. Y aparte de que haber hecho esta canción con PYT, como tú decías, abre puertas. Ellos escucharon la canción antes que saliera, le dieron el visto bueno, dieron su opinión, está muy pendiente de lo que estoy haciendo ahora. Parte de su equipo de booking en México es una de las personas con las que estoy comenzando a trabajar también. Así que estamos como dentro de la misma familia. Las cosas están saliendo bien, gracias a Dios. Estoy muy enfocados en que las cosas sigan saliendo bien. Y para despedirnos, pues quisiera que lo hicieras tú, para que invitaras a todos los televidentes a escuchar ahorita mismo tu último tema. Claro que sí, a toda esa gente que siempre está en sintonía, a toda la familia de Next, yo soy ya apurado, les mando un fuerte abrazo, toda la buena vibra del mundo, y lo dejo con lento, con mi más reciente, sencillo, que te vamos a emocionarse el tiempo. Bueno, Akimade ya estaba bailando, se nota que es viernes. Oye, felicidades a Javier Jurado y que tenga muchísimos éxitos. Definitivamente, ya es su carrera como solista, después de pasar por Mariana, ya cada vez está haciendo más música parecida a él. Así que muchos éxitos en su carrera. Oye, y muy buena entrevista por parte de Carolina Castillo. Carolina siempre nos trae temas interesantes. Bueno, y Carolina hoy está de cumpleaños. Así que felicidades a Carolina, que cumplas muchísimos años más de parte aquí de todo el equipo de Next Noticias. Te mandamos un abrazo de cumpleaños.